Casimiro Curbelo, candidato de Agrupación Socialista Gomera, ha refrendado este viernes su apuesta por el turismo sostenible, la inversión en renovables y el desarrollo de la economía insular. Esta tarde varios actos de cierre de campaña en Playa de Santiago. Está allí Manu Cruz. Finalizan hace dos semanas muy intensas en las que la formación liderada por Casimiro Curbelo ha buscado el voto en los seis municipios de la Gomera. Está arropado por los suyos y con un mensaje optimista de cara a este 28 de mayo. Hoy lo vuelve a intentar por última vez en esta localidad de Playa de Santiago, cuando apenas quedan 48 horas para un nuevo encuentro de los gomeros con las nubes y una nueva cita con la historia en la que veremos si cambia o no cambia el panorama político de la isla. Por otro lado, le pedimos a los ciudadanos de la isla que una vez más confíen en nosotros, que nos voten a los ayuntamientos de la isla, que voten al cabildo insular y que voten al parlamento. Muy importante, tener grupo parlamentario propio es lo que nos da voz en el parlamento regional y es lo que nos permite atraer recursos e inversión para mejorar la vida de los ciudadanos de esta isla y ganar el futuro. También ayudamos a construir Canarias.